Buenas caras youtubers, les traigo acá un nuevo gameplay Aquí jugando al Rocket League Ah, miren, ahora mejoré el autito Lo acabo de mejorar, ya, así que vamos a buscar un partido Día nevado en cualquier cuestión Y ahí vamos a encontrarla Ayer subí otro video del Rocket League Después del video ese de que volví y todas esas cosas Así que ahora vamos a pasar para el siguiente partido de fútbol Ahí, unidos, tres, dos, uno Ahí está En mi casa tengo la buena suerte de que están construyendo así al lado Entonces estoy súper tirado porque sona... ¿Sabes qué? No quedo tan vaca en mi auto, no me gustó mucho Está lo mismo Espero que lo goleamos como la vez pasada Oh, me jodió Oh, viste lo que... No entendí que fue eso, pero... Estuvo re acá Oh, este loco, bueno parece Ah Yo no... En verdad, no sé cómo Salimos tan bien La vez pasada y yo soy re malo Oh, dale, dale, espera Oh, no No, ya no importa Se remonta, se remonta, se remonta, se remonta Take it easy, take it easy Ah, pero son profesionales Mira, mi amigo no es nada Oh, le quedó acá en el auto Ah, me va a ver Otro más No jodas No jodas No jodas No Eso Estoy jala Muy bien, mi amigo Muy bien, mi amigo Muy bien, madafakiu Dale, dale No 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 jodas No jodas Pero que soy imbécil No 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 Que soy vano Oye, fagan su alto Ya, no importa Esto se gana, se gana Tranquilo, tranquilo No, que loco Ya, dale Gol Gol, bien Tranquilo, si esto se gana Me va a acarrear, me va a acarrear mi amigo Estaba cansado Creo que es el de volver al futuro Muy buena, muy buena Ya, dale Oh No Joder, soy malo Mira hasta me empuja Lo choque, lo choque Oh, me quedé callado Perdón, está concentrado Mira, mira, mira Me posiciono, me posiciono ahí Gol Gol Oh Gol Oh No Gol Gol Oh Ya, por loco Gol Gol Buena Buena Concha la lora Viste, si le dije Esto se remonta Se remonta Mira Me metió un auto No importa Se remonta Tranquilos Oh, qué onda Pensé grabó Como que es alinear los dos No No, no joday No 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 No, no, no Gol Dale, dale, dale Ahí Va, 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 va Va para el gol Va para el gol Tengo fe Tengo fe Tengo fe Oh No, puta ¿Por qué me va a hacer? Dale, me tengo fe Me tengo fe Por el autogol Voy a vengar ese autogol De verdad Dale Dale, mi oportunidad Gol 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 Mira, mira, mira Viste Es la venganza Loco Ahí vamos 3-0 3-0 Y ahora vamos 3-3 Gol 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 Mira, mira Como que nadie se movió Acto Viste Tu igual Es un chileno No ¿Qué probó? Don falacia Jajaja Esa fue mala suerte Ya Ahí, a primer toque, ya ¿Vol? ¿Estás jugando? ¿Vol? Oh no Dale, dale, dale Concentración al máximo Loco, fue como el pedazo de autogol Hoy de Amir, a ver Ah, fue el pedazo de autogol Ah, pero no fue el pedazo de autogol Así que no importa Dale, 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 dale Nooo Era mi oportunidad de ganarlo Ah, no jodas Ah, malo Malo, malo, malo Malo, malo Uy, cha Ya, loco Se puede ganar, se puede ganar Se puede ganar, yo sé que se puede ganar Me tengo fe, me tengo fe Pero Oh, falló Dale, dale, dale Ah, qué malo este tipo Yo pensé que era bueno Me defraudaste Me defraudaste Vamos, sálvala, sálvala Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias!